Buenas noches, 19 de mayo del año 2023, son las 12 y 18 minutos de la madrugada. Quiero analizar brevemente dos escritos que tienen que ver con la historia del ajedrez y su correspondiente análisis, uno fuerte y otro interesante, pudiéramos llamarlo así. Pero en base al interesante, también nos vamos a detener un poco en hablar, en analizarlo. Resulta que yo tengo aquí un material en donde Max Ewe y José Raúl Capablanca en Holanda se organizaron un match entre ambos jugadores. Era 10 partidas en 1931 y Capablanca le gana a Max Ewe 6 a 4 con 2 victorias, 0 derrotas y 8 tablas en las 10 partidas en 1931. Si ustedes vieron el video que yo coloqué anteriormente, antes de hacer mis exposiciones de esta noche, podrán notar que estaban conversando Max Ewe y José Raúl Capablanca con un periodista. Y estaban hablando, ahora que me pongo a ver, ese video era de 1931 y hablaban del match que se produjo en 1927 en Buenos Aires. Y de eso vamos a hablar más adelante en la segunda parte de este video. Pero con respecto a este match que se organizó en Holanda en 1931, a 10 partidas entre Capablanca y Ewe con ese score que le acabo de mencionar, 2 victorias, 0 derrotas y 8 tablas a favor del cubano, yo les voy a decir lo siguiente, en esos aspectos, tanto en el siglo XIX como la primera mitad del siglo XX, pudiéramos decir, en mi opinión, que yo veo con agrado, más que todo del siglo XIX, cuando existen patrocinantes que de pronto no tienen que estar bajo las órdenes de la FIDE. En ese tiempo no había la FIDE, en el siglo XXXI o el siglo XIX. Entonces, habían patrocinantes que organizaban matches, aparte del campeonato mundial, donde existía o se veía el ajedrez como un espectáculo. ¿A qué me refiero yo con esto? Eso se dio en el 1931, José Raúl Capablanca vestido elegantemente, con su elegancia, con su glamour, jugó contra más Ewe, aparece en ese video hablando no muy bien de Alequín, del egoísmo de Alequín. Y de eso lo vamos a hablar en la segunda parte. Pero la pregunta que yo me hago para terminar este primer comentario del video es la siguiente, ¿por qué no se organizan matches con patrocinios? Aquí se organizan muchos torneos, sí, en esta época. Pero si, por ejemplo, Carson decía, yo solamente defendería el título contra la Igreza Firoza, que lo consideraba Manos Carson como el candidato idóneo para disputarle el match. Yo me pregunto, me pregunto yo, ¿por qué no organizan, por ejemplo, en Noruega e invitan a la Igreza Firoza y organizan lo que pudiéramos denominar como una valla publicitaria, sí, pero a nivel mediático, la guerra de Oslo, en la capital de Noruega, por decirle algo así, y jugase un match en los términos que quería demostrar Carson de que tenía que hacer el match? O sea, de pronto dos partidas diarias o combinando partidas rápidas o... En los tiempos y en las condiciones, como lo expresó por escrito, Manos Carson, ¿por qué, pienso yo, no organizar un match independiente o es que en verdad es una afrenta a la FIDE? ¿Está prohibido acaso que yo sepa, así como se organiza torneo, porque yo no puedo organizar un... un match, vamos a llamarlo entre comillas amistoso, porque tiene que haber un interés por medio, un interés económico y de prestigio, donde Manos Carson, de pronto, no exponiendo el título, sino que simplemente, siendo el número uno del mundo, jugase un match en los términos que él le propuso a la FIDE para defender el título mundial, para ver si el ajedrez como espectáculo funcionaba mejor de la manera, como lo decía Manos, a como lo estableció la FIDE en esta final que hubo entre Ian Neponiachi y Diliren. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se les ocurre una idea tan sencilla como se aplicaba bastante esos matches? Cuando Morphy se enfrentaba a Lowenthal, cuando Morphy se enfrentaba a Andersen, este... este match de Capablanca con Ewell, que no necesariamente tiene que ser por el título mundial, simplemente va en pro del espectáculo, así como se hace en torneos. De pronto sería interesante un match en cualquier país del mundo con una cifra estimada, vamos a invitar a estos jugadores, por ejemplo, al mejor del país contra X jugador y ponemos una bolsa en premio. Y muy posiblemente estos profesionales se verían tentados a aceptar dicha invitación. ¿Por qué no se hace en estos tiempos de esa manera? ¿Por qué todo tiene que ser torneo tanto online como presencial? ¿Por qué? Y solamente el match que puede existir en estos tiempos es solamente por el título mundial. porque el último match que se hizo que lo llamaron campeonato del mundo en homenaje a Robert James Fischer fue en ese de 1992 que es lo que es ahora Serbia en donde en la antigua Yugoslavia que fue una prácticamente un desafío a las sanciones que tenía la Yugoslavia de Milosevic y por lo tanto Fischer fue perseguido en el mundo y la pasó bastante mal. La pasó bastante mal porque Yugoslavia estaba sancionada pero salió un patrocinante porque no salió un americano diciendo vénganse para acá Spock y Fischer como los hay ahora porque no el de San Luis de la Copa San Luis en Missouri en vez de hacer esos esos juegos colectivos donde juegan varios un solo tablero porque no organiza un match serio por ejemplo Magnus Carlsen contra Lireza Ferusa o por ejemplo Caruana y pongo una bolsa en premio es amistoso simplemente le lo fide si se reporta la fide y ya está y buscamos ese tipo de eventos bueno en las condiciones como le gustan a Magnus para ver si en verdad funciona o el que esté dispuesto a aceptar las condiciones de Magnus porque no se estimula el ajedrez de esa manera en estos tiempos me pregunto yo que cosa tan extraña es lo que pienso yo si se dan algunos matches incluso a cuatro partidas eliminatorias en los de chess.com online tipo fútbol una cosa así eliminatorias tipo tenis tipo fútbol pero me gustaría que fuera presencial un match de este tipo porque no porque no lo hacen en estos tiempos de esa manera esa es mi pregunta bueno ustedes vieron el video que Capablanca en verdad ante en ese video previo a su match con Ewe en 1931 que lo publicamos anteriormente no tuvo muy buena opinión opiniones o comentarios referidas a Alexandra Alequín o Alejandro Alequín entonces la segunda parte de este video vamos a hablar de alguien que se atrevió a decir la verdad que tenía que ver con Alequín y lo vamos a leer y después lo vamos a compartir en la descripción de este video miren lo que dice aquí será muy largo esto vamos a ver es bastante explícito pero esto es historia Rudolf Spielman la carta a Alequín y la hizo pública carta de Spielman a Alequín quejándose amargamente de su dictadura jedrecística y usar su en en investidura se escribe investidura de campeón mundial para poner demasiadas condiciones para evitar a José Raúl Capablanca ya sea en torneos internacionales o en cualquier match después de su triunfo en Buenos Aires en 1927 y también de esquivar a Ninsowicz jugador número 3 del mundo en aquella época entre otras cosas yo no sabía Ernesto Rodó no sabía que en esa época el número 1 y el número 2 del mundo eran Alequín Capablanca y Ninsowicz todo jugador peligroso era esquivado evitado por Alequín y lo dice públicamente Spielman miren estas palabras tan fuertes Rudolf Spielman yo acuso por Rudolf Spielman al ilustre campeón del mundo doctor Alequín usted se sorprenderá mucho señor campeón del mundo de mi descaro que no tiene moderación ni ante las gradas de su trono sin embargo esto se pone bueno o se puso bueno en aquella época yo acuso naturalmente que no a su juego genial por el cual como entusiasta del ajedrez estoy altamente maravillado el juego de Alequín bueno muy creativo muy estratégico no mi acusación no se refiere al campeón del mundo doctor Alequín sino al colega doctor Alequín no a sus juegos sino a la persona en sí porque no obstante sus manifiestos prodigios edresísticos nosotros somos todavía sus colegas de profesión de los cuales al fin y al cabo hasta usted tiene necesidad para sus proezas inmortales esas partidas que en verdad quedan para para posteridad un proverbio dice la riqueza es un cuchillo precioso pero que es necesario usarlo para cortar pan y no para herir no conocí ese dicho la riqueza es un cuchillo precioso pero es necesario usarlo para cortar pan y no para herir sus antecesores Steini Lasker Capablanca han tenido fe en este proverbio y han solicitado en los torneos magistrales las mejores condiciones generales para todos han sido unidos pues usted no querrá querrá ofenderse si yo examino con qué fines usted ha usado sus cortantes armas de campeón del mundo trate de comprender que en mí no había no habla la envidia no yo no le tengo envidia doctor Alequín dice Spielman yo sería el último en oponerme a su derecho conquistado con fatiga en todos las colaboraciones más elevadas son recompensadas de un modo particular porque no debe ser así también en ajedrez doctor Alequín usted sin embargo tanto en San Remo 1930 como en Bled en 1931 Bled me suena como a Bélgica además del honorario extraordinario ha impuesto condiciones especiales y con esto ha eliminado prácticamente así al maestro capa blanca de estos torneos naturalmente usted no lo ha eliminado directamente pero ha escogido un procedimiento mucho más más oculto que no cambia con esto en nada la esencia de las cosas procedimiento que yo como experto quiero examinar debe capa blanca espiar así tan duramente su victoria de Nueva York 1927 saben una cosa estimados amigos esto no se parece un poco al boicot claro salvando la distancia que decía Carson de que no estaba dispuesto a jugar con Han Neiman porque lo acusaba de tramposo y que no estaba seguro de lo que sería capaz de hacer si jugaba con él que no estaba dispuesto a jugar con él más nunca eso no es como un boicot como una pared a la evolución y desarrollo profesional del joven gran maestro norteamericano sin embargo cada vez que yo veo a Han Neiman practicando y jugando por el mundo desarrollando su carrera profesional a mí me da gusto lo que pasa es que hoy en día hay mucho más torneos y hay más jugadores que en aquella época en aquella época pesaba mucho más vamos a ver Spirman le habló fuerte pero olvidemos el pasado ya sepultó y ocupemos y ocupémonos mejor de su colega Ninsowicz ahora va con Ninsowicz Alequín contra Ninsowicz que debería ser después de usted y Capa Blanca el maestro más cotizado de la actualidad no parece extraño el hecho de que él no haya obtenido una invitación para el torneo de Londres ni para ahora el de Berna en Suiza por lo menos habría sido fácil para usted establecer las condiciones para su invitación como laureado en leyes le será ciertamente conocido el dolus eventualis eso fue intencional con premeditación ¿no? no basta hasta yo pobre jedrecista aunque Spirman fue llamado el genio del ataque sacó un libro el arte del sacrificio ¿no? no basta hasta yo pobre jedrecista parece que me he transformado en un concurrente indeseable no de otro modo se puede explicar mi brusco alejamiento de Berna ya que desde hace dos meses he dejado de recibir regularmente las invitaciones y estas eran de un modo no del todo espontáneo jugadores que vivían de los torneos pues de las premiaciones y de los patrocinantes y de pronto Spirman también se siente se sintió afectado por las condiciones extremistas de participación del egoísta y esquivo campeón del mundo Alexander Lequín para que nadie mancillara su reinado el comité de Berna decidió evidentemente después de su tardía adhesión que un maestro internacional se convertiría se convirtiera en super super numerario una cosa así no entiendo bien la traducción mis para bienes del doctor Lequín por sus extraordinarias influencias que potencia del mundo fuera de la del campeón del mundo hubiera podido impedir a la federación suiza de Edrés el invitar siete en vez de seis maestros internacionales el equipo suizo habría estado fuertemente representado con nueve hombres lo que habría sido suficiente para su representación así era como si hablara de una olimpiada así que mi querido campeón del mundo evite en lo sucesivo a sus adversarios que así podrá obtener todavía grandes triunfos debido a la desvalorización del mundo ajedrecístico le quita valor le quita brillo el espectáculo deponga por lo tanto el bastón de mando de lo contrario deberé repetirle la palabra bíblica del profeta oseas referida por san marcos quien siembra vientos cosecha tempestades la medida está colmada de una u otra a otra parte del océano alzense engrosando airadas voces de protesta contra la dictadura del campeón del mundo alexandre lequín firmado rudolf spielman la dictadura del campeón del mundo alexandre lequín yo no sabía que evitaba ni sowich que de pronto spielman también era afectado spielman falleció en suecia en 1942 pero su profecía se cumplió plenamente alequín solo recogió tempestades tras la segunda guerra mundial que se materializaron en el llamado comité de londres formado durante el torneo de la victoria de 1946 y donde participaron representantes de las potencias vencedoras y fue marginado alequín por juzgársele antisemita o sea en contra de los judíos y colaborador de los nazis o sea que todo ese egoísmo se le se le revirtió pues este escrito y la traducción original fue del gran maestro y respetable investigador Zenón Campos ok vamos a finalizar este video muy interesante yo hice una algo de algunas comparaciones con respecto a la actualidad y lo que sucedía en esa época les hablé en la primera parte por qué razón no se organizan matches con patrocinantes para ver el espectáculo y si es posible con las condiciones que planteaba Carse como para probarlas por qué no se da esa idea y lo segundo es que en esa época como no existía un reglamento ni un ni una federación internacional de ajedrez FIDE el título mundial de ajedrez era como el de los boxeadores ellos hacían sus contratos hacían su repartición de dinero hacían sus negocios los promotores y en este caso el equin obviaba a aquellos que pudieran asomarse como peligrosos que pudieran afectar al rendimiento de los torneos pero a su vez con eso le quitaba interés prestigio y afectaba el bienestar y el porvenir de los jugadores de ajedrez del mundo ajedrecístico de ese entonces por qué obviar y castigar a Capablanca solo porque fue campeón del mundo una vez despojado no solamente Capablanca buscó la revancha que por supuesto que el equin la evitó sino que no solamente el boicot era a nivel del campeonato mundial sino a nivel de torneos trató de execrar de sacar a Capablanca incluso del mundo de las adres de los torneos incluso ellos se enfrentaron más adelante no recuerdo bien la partida yo la vi en un libro de Panó donde Capablanca en verdad explicó estratégicamente como superó al equin en verdad podrá haberlo evitado mil veces pero eso lo que demostró fue cobardía y con esa actitud prácticamente dio por hecho de que el mejor del mundo el que era evitado era precisamente el genio cubano José Raúl Capablanca o sea aunque tuviera el título de campeón mundial lo que hizo fue hacer mucho daño con vetar no solamente Capablanca sino algunos jugadores como Nilsowicz que es prácticamente un padre de las adres hiper modernos y otros que eventualmente jugaba muy bien como Rodolfo Spielman como lo estoy leyendo ahí y se buscaba jugadores como más suaves de tal forma de que Alequín tuvo su mejor época después que gana el título mundial pero ahora estamos leyendo en la historia de que se valió de sus influencias como campeón del mundo en sus condiciones para vetar algunos jugadores esquivar evitar algunos jugadores y así poder lucir lucirse como campeón del mundo pero prácticamente no muy respetado y hasta muchas veces mal puesto mal visto por sus colegas y el que hace mal al final la paga mal le pagan mal pues el que la hace mal le va mal es la frase correcta desgraciadamente Alequín era antisemita encontró a los judíos muy mal hecho fue colaborador nazi incluso le daba simultánea y jugaba con los nazis incluso a ciega y Alexander Alequín y bueno por ese motivo una vez terminada la guerra eran invitados más que todo los los jugadores de más que todo de los aliados que salieron vencedores de esa guerra y Alequín prácticamente murió solo pero una cura de humildad y una carta que le dio luz a su vida fue la de Bovinit para disputar el título mundial pero no le dio tiempo porque se murió de escarlatina o de un infarto analizando por cierto la defensa carrocán de Bovinit allá en Estoril en Portugal un hombre errante y solitario como lo fue Alexander Alequín creo que murió en el 46 creo Capablanca murió como en el 42 también como Spirman por ahí unos tiempos de guerra no pareciera pero Capablanca por sus problemas con el colesterol y la gastronomía y cosas así por el estilo todo como un derrame cerebral una cosa así se sintió mal y se murió pero bueno ese es el caso del egoísmo humano para mantenerse siempre en el poder que cosa tan curiosa la dictadura del campeón mundial como se parece eso a algunos gobiernos en América Latina verdad que evitan castigan a la oposición y ellos buscan a toda costa con trampas con medidas dictatoriales mantenerse en el poder pero bueno si en verdad te gustó el video no nos metamos en aguas profundas en esos casos ya está bueno si en verdad te gustó el video por favor regalame un like para saber que en verdad acá lo bien te gustó te llamó la atención si quieres suscribirte al canal y apoyarme a crecer ayudarme a crecer en youtube suscríbete por favor estimado si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido sea estimado y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como siempre les habló Ernesto Rondón hablando de historia del mundo del ajedrez y una comparación con los hechos del boicot de cárcel contra Jan Niemann y por qué no se organiza un match en particular con las condiciones de cárcel contra Ligreza Firuza como un espectáculo con un patrocinante o es que acaso van a tener alguna sanción de la fía si se alarga un espectáculo por qué no como se hacía en tiempos de antaño como se lo mencioné tanto en el siglo XIX y a principios del siglo XX les hablo Ernesto Rondón estamos a 19 de mayo de 2023 y son las 12 y 47 minutos de la madrugada ya por ahora ya está bueno hay que dormir bendiciones para todos